Ahora estoy retirada de Miami, ¿por qué Miami? Porque Miami es la mitad del camino entre los mayores y el Caribe. En mitad del tiempo. En mitad del tiempo. Entonces, tu etapa, narradora, ensayista, me ganó para el ser muy importante. Y estoy encantada de estar aquí. Bueno, encantada, gracias, duro. Aquí tenemos a...